Gracias. Gracias. Porque él puso en el orden del día la elección de la nueva directiva y él ya había encaminado algo que voy a informar. Entonces recuerdo que en esa asamblea muchas personas han estado ahí, son testigos, se dio nombres y se nombraron en la asamblea. Gracias. Gracias. Gracias.